... ...un grupo de alumnos de primero de bachillerato del Colegio El Regato... ...han viajado a Madrid el 12 y 13 de abril para participar... ...en la final de la cuarta edición de la Liga Debate Versus... ...primera liga preuniversitaria de la Comunidad de Madrid... ...que organiza Nebrija Universidad. Las rondas previas tuvieron lugar los días 12 y 13 de abril... ...desarrollándose en el campus de La Berzosa... ...mediante un sistema de liga informando de los resultados... ...al final de la jornada. El tema común que se trató para todos los grupos de la final fue... ...¿debe España apostar por la dación en pago... ...como solución al problema de las hipotecas? La Liga de Debate Nebrija Versus se divide en dos actividades... ...un taller de formación donde se enseñará a los estudiantes... ...las técnicas de debate de competición... ...y donde los participantes pueden adquirir en estas sesiones de formación... ...experiencia en temas claves dentro del mundo del debate... ...como la oratoria en público, el dominio del lenguaje... ...capacidad de reacción ante argumentos inesperados... ...o la necesidad de negociar entre compañeros de equipos... ...para unificar criterios y estrategias. También se celebró un torneo de debate... ...en el que participaron todos los equipos... ...que habían formado parte del proyecto Nebrija Versus... ...para poder demostrar los conocimientos que han adquirido. La selección previa de alumnos para participar en la Liga Debate Versus... ...se ha realizado en diferentes talleres impartidos... ...por docentes de la Universidad de Nebrija... ...y convocados en diversas ciudades del Estado... ...como Madrid, Palma de Mallorca, Acoruña, Málaga y Bilbao. Entre todos los participantes de Vizcaya... ...han sido elegidos los alumnos de primero de bachillerato... ...del Colegio El Regato... ...en el taller realizado el 22 de marzo... ...en las aulas del centro. Muchas gracias. ¡Gracias!